El recorrido de la energía es de la central donde se produce la electricidad a través de algunos de los recursos naturales que disponen en nuestro país. Por ejemplo, a partir del agua, carbón, viento o las... La energía es transportada por distancias muy largas. Para que este proceso se realice de manera eficiente, se requiere que la línea de transmisión opere a un alto voltaje. La subestación de subida se encarga de establecer un alto voltaje. La subestación de bajada se encarga de reducir el voltaje para realizar la distribución de la energía. La distribución se encarga de llevar la energía a los consumos, tales como escuela, hospital, edificio y casa, industria, etc., a un nivel de voltaje muy inferior al de la línea de transmisión. La fuente donde se activa la energía es la de PEC.